del Acuerdo de París. ¿Cuáles son los aspectos más importantes del nuevo acuerdo? El Acuerdo de París establece una vía para avanzar hacia la limitación del aumento de la temperatura a menos de 2 grados centígrados y contempla un mecanismo para incrementar el grado de emisión de las aspiraciones al respecto. El Acuerdo de París constituye un acuerdo ambicioso, dinámico y universal que abarca todos los países y todo tipo de emisiones y está diseñado para perdurar. Se trata de un acuerdo de proporciones monumentales que consolida la cooperación internacional en materia de cambio climático y establece una vía de avance. Asimismo, transmite el mensaje firme a los mercados de que ha llegado el momento de invertir en una economía de bajas emisiones y contempla un marco de transparencia orientado a fomentar la confianza mutua. El Acuerdo de París constituye un instrumento importante de movilización de apoyo tecnológico, financiero y de creación de capacidad para los países en desarrollo. También contribuirá a redoblar los esfuerzos realizados a escala mundial para fortalecer y reducir al mínimo las pérdidas y los perjuicios derivados del cambio climático. ¿Por qué es tan urgente que actuemos ahora? La temperatura del planeta había aumentado anteriormente, pero nunca así de rápido y ello se debe a la actividad humana. Por ejemplo, los cambios que viene experimentando el Ártico desde hace seis años y en la actualidad son alarmantes. Si actuamos ahora, podremos limitar el incremento de la temperatura mundial a menos de 2 grados centígrados. Por el bien de todos, es preciso que todos los países y sectores de la sociedad adopten medidas ya. Se trata de un objetivo factible. Hacer frente al cambio climático en este momento es una decisión acertada en términos económicos. Cuanto más nos demoremos, mayor será el precio que paguemos. Actuando ahora, podremos promover crecimiento económico, erradicar la pobreza extrema y mejorar la salud y el bienestar de las personas. ¿Qué medidas exige el acuerdo a los países? El acuerdo exige a todos los países que adopten medidas, a la vez que reconoce la diversidad de sus situaciones y circunstancias. En virtud del acuerdo, los países asumen la responsabilidad de adoptar medidas tanto de mitigación como de adaptación. Los países presentaron oficialmente sus propias medidas de lucha contra el cambio climático establecidas a escala nacional. Asimismo, tienen la obligación de aplicar estos planes, lo que en tal caso contribuirá al descenso de la curva de aumento previsto de la temperatura mundial. El acuerdo no solo formaliza el proceso de elaboración de planes nacionales, sino que también establece el requisito vinculante de evaluar y examinar los avances logrados en la ejecución de aquellos. Este mecanismo exigirá a los países renueven y fortalezcan continuamente sus compromisos, además de garantizar que no se produzcan retrocesos. ¿De qué modo se relaciona el cambio climático y el Acuerdo de París con los Objetivos de Desarrollo Sostenible? La existencia de un acuerdo sobre el clima sólido y respaldado por la aplicación de medidas sobre el terreno nos ayudará a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible para erradicar la pobreza y construir economías más sólidas y sociedades más seguras, saludables y habitables en todo el mundo. De los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, 12 se refieren directamente a la acción en la esfera de cambio climático, además del objetivo propiamente centrado en este fenómeno. ¿Es jurídicamente vinculante este acuerdo? El Acuerdo de París constituye un instrumento jurídico que guiará el proceso de lucha contra el cambio climático de manera universal y que está formado por una combinación mixta de disposiciones, tanto no vinculantes como jurídicamente vinculantes. El acuerdo se compone de un proceso principal que regulará el proceso internacional y será vinculante para las partes. Si bien existen elementos que no forman parte de dicho acuerdo jurídicamente vinculante, tales elementos como las contribuciones previstas determinadas a nivel nacional, por ejemplo, podrán ser vinculantes en el plano nacional. Recordemos que es importante conocer cuáles son las disposiciones y la manera en que podemos colaborar y contribuir al cumplimiento del Acuerdo de París desde una escala personal a una escala nacional. Para conocer más información al respecto, consulte el documento oficial y demás ligas relacionadas a información sobre el Acuerdo de París y acción por el cambio climático, todas en la descripción de este video.